Bueno, señores y señores, vamos a presentar la segunda pareja que dice que la velerina rompe y Kenny la tiene que romper también. Mirá, ha venido Floppy te sobro acá. Su amiga también, amiga. ¿A usted la peina Kenny también, Floppy? Sí, Marce, me peina. Wanda y vos. Maquilla me peina, a Wanda, a mí y a Morea. ¿Y a tu hija también la peina? Sí. ¿A vos Morea te peina Kenny? Sí. ¿Te gusta cómo te peina? Qué linda que... Más. ¡No! Más o menos. A vos no te peina muy bien, mi amor. No, ¿por qué? ¿Por qué? Decime, mi amor, ¿qué pasó? Porque yo siempre le digo, yo pierdo tiempo si vos le peinas a mamá primero, pero él siempre le peina a mamá primero. Claro, vos querés que te peine primero antes que mamá. Sí, porque no sé cuál es el problema. ¿Qué va a echar mamá también en que primero se peina ese y después te manda a peinar como el poquito tiempo que queda? Porque Kenny debe tener poquito tiempo y te manda a peinar agua. No me gusta eso. Claro, claro. ¿Y te da celos que la peine a Wanda Nara, por ejemplo, a Kenny Palacio o no? No. ¿No? No, porque ella es buena. Es buena. ¿Y mamá no es buena? No, ella no es buena. ¡No! ¿Y qué cosas no es buena mamá, mi amor? A ver qué hace. ¿Qué cosas hace? ¿No es buena mamá? Qué feo eso. Si mi hijo me dice eso, yo me desmayo. Si mi hijo Lorenzo me dice, vos no sos bueno, papá. Bueno, vos. ¿Eh? ¿Vos? ¿Eso es bueno? No, porque vos te desmayas. Vos, vos te desmayas. Claro. Ah, mamá no se desmayas, claro. No. ¿Vos le decís siempre, mamá sos mala? A veces. Wow, qué carácter tiene. ¿Qué tenés, mi amor, vos? ¿Nueve, ocho? ¿Qué? 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 ¿Cuántos años tenés vos, mi amor? Seis. Mañana cumplo siete. ¿Bailás vos? ¿Qué haces? Mañana cumplí siete. Hoy cumplí siete. Hoy cumplí siete. Perfecto. ¿Bailás? ¿Qué haces de tu vida, mi amor? ¿Qué? ¿Vas al colegio? Sí. ¿Primer grado? Sí, ¿a dónde voy a ir? No. Mira, responde ahora la pendeja. Iba a decir la pendeja, pero no va. ¿Qué decís me la pendeja, pero yo te respondo peor? ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es tremendo, ¿eh? ¿Tiene novio? Es Géminis. Mercurio retrogrado. Pero te lo digo con mucho cariño, la pendeja, porque sos pendeja para mí, ¿entendés? Vos sos peor. ¿Cómo? Vos sos peor, pero no de cariño. Ah, bien. No, 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 no. ¿Por qué me sigo? Yo es peor si nunca te vi. Yo sí te conozco. Yo fui a un circo y te vi cortando una agua. ¿Fui a un circo? Ah, el día del circo. Al circo Rodas. Ah, perfecto. Sí, ahí nos vimos. Sí, es verdad. Tenés razón, me acuerdo vos. ¿Tenés novio vos? No. ¿Te gusta algún chico? No. No, porque es fácil lo decís. ¿Qué? ¿Con qué seguridad lo decís? ¿Alguno al colegio te degusta? Seguramente. ¿Vos qué sabés? ¡Ay, ay, ay! Me imagino, porque te veo a vos así que sos así enamoradiza, te debe gustar alguno. Lo que pasa es que sos medio orgullosa. Yo ni siquiera de grande me quiero casar, ni siquiera quiero tener novio. Mirá que brava. Mirá, no quiero nada. ¿No te querés casar ni querés tener novio? No, nada. ¿Y por qué? ¿Qué sabés vos a los seis años que iba a ser de tu vida? ¿Y por qué? Y porque yo no voy a tener, porque mi vida como es ahora, yo la voy a manejar como cuando sea grande. O sea, no le vas a arbol a mamá lo que te diga mamá, nada, ni a papá, nada, vos, vos. No. Y aparte, a veces yo le digo, yo sé, si a ver, es sencillo, me dicen, no, bueno, a mí no me importa. Perfecto. Es una consejera. Tremendo, criaste, bueno, perfecto. ¿Y te va bien en el colegio de amor, sos de estudiar? Sí. Muy bien. Creo que a vos antes te iba mal. ¿Cómo? A vos te iba mal. No, 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 fui excelente alumno. ¿Qué sabés de mi vida vos, pendeja? No, no. Ya me calenté. ¿Qué haces listón? ¿Sabés qué pendeja de mi vida? Me fue bien, nunca me hice una materia. No, no puede, va a estar. ¿Qué haces? No paro como asesor. Mandala al streaming. Perdón que te diga pendeja, pero bueno, me salió así, decírtelo. Yo te diría pelotudo. ¡No! Bueno, 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 bueno. Yo pensé que se venía un viejo choto, pero dije, no, pelotudo. Me dijo, ¿qué más suave? Pero está bien. ¿Cómo vienen los pibes? Pero por ahí me lo dijo pelotudo con cariño. No tengo nada que ver, ¿eh? No, no, y además por ahí, viste que como yo tengo algo de pelotudo, pero digo, no sé, pero bien, acertón todo lo que dijo, ¿entendés? Bueno, gracias, mi vida. Bueno, se viene, vamos a presentar a ellos. La bailarina tremenda y va a bailar el mejor estilista de la Argentina para muchos. Presentado por... Buenas noches, participantes. Bien, bien. Lo vio bien a su amigo, impresionante. Se emocionó, ¿te vi emocionado hoy? Lo vi muy bien. Yo sabía que lo iba a hacer muy bien porque tenía mucho miedo, pero lo vi muy, muy bien. Y ella, sos fantástica. Me encantó, coincido con el jurado y con todos. ¿Y a Morea le gustó? Sí. Mucho. Opa. Sí, ocho. Muy bien, como... Mucho. Sí, mucho. Qué pendeja difícil, por dios. Sí. Cuidado. Vos sos un pendejo difícil. No. Yo no. Bueno, eso está bueno. Está bueno. Y aparte de ser pendejo, vos no te animás como ellos a bailar. Vos nomás te animás a bailar. No, no, mi función no es bailar acá, mi amor, así que no me faltés el respeto. ¿Sabés por qué? Porque yo soy el conductor del programa, no vine acá a bailar. Para eso hay bailarines, ¿entendés? Ah, mira. ¿Entendés? Claro, es como que a vos te digan, mirá, vos viniste a ser alumna en el colegio en primer grado. Vos no podés ser maestra. Vos por qué no te animás a ser maestra. Vos no sabés ser maestra. Y porque yo soy una nena. Y yo soy un nene. No, yo soy chica. No soy un adulto. Yo no lo puedo creer, Marce, te juro que no puedo creer. Vos no soy tu hija, no vas a poder creer. Bueno, pero estoy como anonadada. Bueno, votación final, señor Marcelo.